Lo más importante del programa de nanotecnología y sobre todo con respecto a esta segunda generación que se gradúa hoy, es que cinco de esos siete muchachos que se gradúan son los fundadores de la primera empresa de nanotecnología del país. Nosotros, por iniciativa propia y por supuesto apoyo de muchísimas fuentes, hemos constituido Nanótica, la primera empresa a nivel centroamericano especializada en nanotecnología. Y una de las únicas, porque son realmente muy pocas en toda Latinoamérica. Lo más hermoso de estos muchachos es que los vemos alcanzar sus metas, pero no son metas que alcanzan única y exclusivamente pensando en su bienestar individual, en sus logros profesionales, en el plano individual, sino que son muchachos que han logrado crecer profesional e intelectualmente, pensando también con un enorme sentido de la trascendencia nacional que tiene para ellos alcanzar sus logros. Son muchachos que tienen muy claro sus obligaciones frente al desarrollo nacional y frente al país. Estos muchachos que estamos hoy graduando en la educación técnica, yo les apuesto que serán muchachos que van a empezar a demandar más materias universitarias en las áreas en que requerimos. De manera que todo este conjunto de acciones que hemos emprendido dejarán una profunda, indeleble e importante huella en favor del tipo de desarrollo por el que Costa Rica históricamente ha apostado y que este gobierno no hizo más que tratar de reafirmar. Esto no es un final y no, tampoco es un inicio, esto es lo que es, sea lo que sea, y les aseguro que aún no han visto nada, pero hay tiempo y nosotros se los vamos a enseñar.